Música 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 Pero hay cuando vuelvas No me alianzas a ti Y hasta mi tumba Y ahí restará por mí Música 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 y que sin tu padre y tu padre aquí ya sabía que el pernil estaba el ajilado el ame esmelado es una mujer hija así nomás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta es la vida de nosotras las aves! ¡Hola! ¿Dónde está la televisión? ¡Televisión! Esa caja grande la cajita de los sueños que te embeleza por horas donde hay personajes como... ¡Suscríbete al canal! 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 Se va ya pues, nada más Baila mejor Baila mejor Baila mejor Baila mejor Y me dices que ya no te rimo, ya no estaré, entonces las esperas, y a ellas yo les cantaré. Y si mañana te ves, ya me mientes, y me dices que ya no te rimo, ya no estaré, entonces las esperas, y a ellas yo les cantaré. Y ya no te rimo, ya no te rimo, ya no te rimo. ¿Crees que el caneta va a ir por atrás o no? ¿Crees que el caneta va a ir por atrás o no? ¿Cómo, ok? Bueno, a frente. Ahora le damos de trago. ¿Crees que hicimos el amor de nueva cuenta? Ya es que no es fácil de olvidar. Tu misma no pudiste con tu papá. Hoy queda y regresa. Sonido de náster. Гord. Crédito Lalea, Danca. Es un cuento como el personaje que está jugando, no vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!